ve nomás que delicia como te caerían estos chile dogs y lo mejor de todo es que es con pan recién hecho y lo vamos a hacer todo al carbón estás en el canal de mauros barbecue bienvenido y vamos a comenzar con la receta te recuerdo que el detalle de los ingredientes lo vas a encontrar en la sección de descripción de este vídeo comenzamos con nuestra preparación de masa para los panes de hot dog en una taza de agua tibia espera déjame te presumo un día eres joven y al siguiente día encuentras el batidor perfecto bueno regresando a la receta en una taza de agua tibia lo que hicimos fue mezclar dos cucharadas y media de levadura dos cucharaditas de azúcar porque la levadura le gusta el azúcar y eso lo batimos muy bien hasta diluir la levadura y lo dejamos reposar en lo que vamos a mezclar los ingredientes secos que vamos a poner aquí en la batidora los ingredientes secos que coloque fueron 500 gramos de harina 50 gramos de azúcar y 10 gramos de sal eso lo vamos a dejar que se mezcle muy bien y como pudieron ver la levadura ya estaba haciendo su trabajo ya estaba con un poco de espuma en la superficie esa es una buena señal de que nuestra levadura está viva agregamos ese líquido de la levadura y un huevo y empezamos a batir o a mezclar perdón todos los ingredientes ya cuando va un poco avanzada la masa en la mezcla empezamos a agregar 50 gramos de mantequilla en pequeños trozos como podemos ver aquí en la imagen esto va a ayudar a que la mantequilla se vaya incorporando poco a poco voy a ir preparando el recipiente en donde voy a colocar la masa después de que esté listo voy a agregar un poquito de aceite y lo voy a untar muy bien y esto es para que no se pegue la masa y para que no se reseque durante el leudado recuerden que lo que estamos buscando es que la masa al final quede muy elástica como vamos a ver aquí en la imagen la podemos pellizcar y estirar es una buena señal de que ya nuestros ingredientes están bien mezclados y están listos para ser leudados por primera vez no se requiere tener una batidora de este tipo se puede hacer a mano nomás tengan en mente que si se van a llevar unos 30 a 40 minutos en llevarlo a cabo de todas maneras en la batidora de urre arriba de los 30 minutos lo que buscamos es llegar a una consistencia de elasticidad como la que vimos en la imagen bueno vamos a cubrir ahora muy bien toda la superficie de la masa y vamos a tapar con papel celofán para pasar al leudado el leudado lo voy a realizar en el interior del horno pero ojo no está encendido el horno es únicamente para utilizar el calor que genera el foco de la estufa y con ese calorcito vamos a lograr que el leudado se logre vamos a darle una hora 30 minutos o hasta que doble de su tamaño o más y como pudieron ver así quedó ya nuestra masa y ahora la vamos a golpear un poquito para sacarle todo ese gas que se le formó ahora voy a formar el testal o la bolita de masa y el peso que va a tener cada una es aproximadamente de 100 gramos con esta cantidad vamos a tener aproximadamente de entre 8 y 10 panes estoy doblando de afuera hacia adentro la masa y la junto toda en el centro formando un pequeño ombligo para que quede bien formada la bola de masa o mi testal repetimos hasta terminar la masa ya teniendo todas nuestras testales ahora vamos a hacer la forma del pan de hot dog comienzo en las manos tratando de separar mis dedos conforme lo voy enrollando y le voy dando la forma que vemos aquí aquí en este segundo ejemplo recuerden atrás y adelante y con los dedos jalando la masa hacia afuera hacia los extremos vuelvo a tapar con el papel plástico para el segundo leudado ahora ya con nuestra masa ya formada y nuevamente lo coloqué dentro de la estufa con el foco encendido y esta vez le vamos a dar 30 minutos mínimo voy a aprovechar aquí la chimenea que ya está en su punto para tostar mis chiles rápidamente estos son chiles anaheim o chile chilaca los cuales vamos a tostar y pelar y los vamos a utilizar para nuestros chiles dogs y así quedó nuestro segundo leudado que le dimos a nuestros panes miren que momentos ya van agarrando forma y nuevamente les presumo el mejor batidor el mejor diseño que pudieron encontrar vamos a batir un huevo y poquita leche para hacer el baño que le vamos a poner a estos panes pañamos cada uno de ellos con brocha y yo le voy a poner a jonjolí me gusta mucho como sabe el pan con ajonjolí si ustedes gustan lo pueden omitir lo también hay a jonjolí negro aquí es a gusto de cada quien bien voy a colocar mis etiquetas mi carbón a un extremo para cocción indirecta estoy utilizando una de las charolas para carbón y también estoy utilizando un ladrillo para mantener mi pan elevado y mejorar así la cocción por arriba y por abajo más o menos a los 15 minutos revisé el pan y le di un giro de 180 grados esto para poder asegurar que reciba el mismo calor y una mejor cocción un poco más uniforme mientras tanto vamos a ir preparando nuestros chile dogs tomamos uno de nuestros chiles le vamos a colocar una salchicha un winnie queso y para coronarlo unas deliciosas rebanadas de tocino y así va a quedar nuestro chile dog y aproximadamente 35 minutos y ya nuestro pan está listo ya no más que ricura bien esponjado y ya estamos listos con el pan voy a colocar ahora los chile dogs y lo vamos a empezar a cocinar en lo que se enfría un poco el pan muero de ansias de presumirles cómo quedó este panecito para hot dogs vean nomás que chulada riquísimo sea este pan si lo pudieran oler oh my god dirían por ahí vean nomás esponjocito delicioso este pan queda muy recomendado este pan se toma un poquito de tiempo con la preparación pero el resultado es excelente ojalá y se animen a prepararlo bueno vamos a empezar a armar nuestros hot dogs con este delicioso pan perdón son chile dogs este no es un hot dog cualquiera bueno aquí tenemos ya nuestros chile dogs bien doraditos bien sabrosos les di una pasadita directamente sobre el fuego para que agarraran este esta costrita un poquito quemaditos que supieran bien sabrosos le estoy colocando tomate picadito unos chiles curtidos con todo y zanahorias también picadito cebollita mayonesa y mostaza pero pues al final de cuentas ustedes le van a poner lo que más les guste y lo que más les apetezca vean nomás que delicia de hot dog me voy a comer el día de hoy y lo mejor de todo es que es con pan recién hecho hecho al carbón sabrosísimo altamente recomendado pues así hemos llegado rápidamente al final de este video ojalá les haya gustado esta receta a mí me gustó mucho estoy seguro que la vamos a volver a preparar esto mismo a receta de la masa para los hot dogs lo voy a utilizar también para panes de hamburguesa y estoy seguro que van a quedar bien deliciosos y nuevamente les agradezco que estén aquí con nosotros en el canal de Mauro's BBQ a los que están por primera vez en el canal les doy la bienvenida los que están de regreso gracias y seguimos y nos vemos pronto en un nuevo video aquí en Mauro's BBQ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!